Dinero sobraba en Guanajuato en el sexenio de Juan Manuel Oliva cuando se construyeron obras que hoy se antojan innecesarias como el Parque Bicentenario, o se gastaba dinero a manos llenas en apoyar a las armadoras, o se compraban terrenos para un intento de refinería que nunca prosperó, terrenos que siguen ahí. Bueno, pues 165 millones de pesos no parecía mucho dinero. Eso fue lo que se destinó durante el gobierno de Juan Manuel Oliva en la Secretaría de Salud, mejor dicho, para llevar a cabo un programa informatizado de registro de pacientes. Originalmente iba a costar solo 67 millones de pesos, en el gobierno las cosas nunca son como se presupuestan, terminó costando 165 millones, pero lo más delicado, lo más grave, lo más lamentable es que el programa nunca funcionó. Se llamaba Sin Hacer y en su nombre parecía llevar la maldición, nunca nació y nunca se hizo, nunca funcionó. El hardware adquirido se subutilizó o se almacenó. Hay quienes dicen en la Secretaría de Salud que están todavía algunas bodegas llenas de computadoras y de servidores, que a estas alturas, casi nueve años después, ya son obsoletas. No se han emprendido de ninguna manera acciones consistentes para tratar de recuperar este recurso, para sancionar a los responsables, los funcionarios que fueron los encargados de supervisar y de recibir algo que nunca se entregó o a las empresas que vendieron algo que nunca sirvió, incluyendo a la Universidad de Guanajuato a través de algunos funcionarios específicos que se dieron la tarea de supervisar y gerenciar el proyecto y que por lo visto hicieron muy mal su chamba. Carmen Pizano condujo esta investigación de Zona Franca, está en la línea telefónica para contarnos algunos de los pormenores del famoso Sin Hacer. Carmen, ¿cómo estás? Hola, perdón Armando, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues mira, comentar sobre este Sin Hacer, que es el sistema de información nominal automatizado con enfoque de riesgo en salud. En el 2008 la Secretaría de Salud firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Guanajuato para crear este programa, este sistema de información que tenía como objetivo llevar toda la información digital de los pacientes que son derechohabientes del Seguro Popular, incluía desde el nacimiento el tipo de consultas o su historial médico. Historiales clínicos, digamos. ¿Perdón? Historiales clínicos, digamos, de todos los usuarios de los sistemas de salud estatales. Exactamente, Armando. Entonces, bueno, este, originalmente cuando usted me recomendó en colaboración con la Universidad de Guanajuato, en el año 2008 para desarrollar este programa, el coste inicial era de 67 millones de pesos. Terminó costando 165 millones de pesos, para ser la tipa exacta fue 165 millones 626 mil 936 pesos, en un programa que como tú lo comentas nunca funcionó. Se adquirió todo el equipo, las computadoras, los ordenadores, se instaló fibra óptica en los hospitales, y bueno, se hizo todo y al momento de que ponen a operar el programa, la base para que pudiera funcionar esto, pues resulta que no sirve. Y de ahí, pues ya no se hace nada. En el 2013 es cuando la ISAPE da por concluido este convenio de colaboración con la universidad, incluso le pide a la Universidad de Guanajuato que le regrese 15 millones de pesos, porque entre las obligaciones que tenía la universidad con esta firma de convenio de colaboración, era gerenciar el proyecto, es decir, estar muy pendiente de que se realizara, que funcionara, incluso estar capacitando al personal de la Secretaría de Salud para que pudiera operarlo, y dar un seguimiento puntual al incumplimiento. Es estratégico esto, Carmen, o sea, cuando un, en este caso, una institución pública no sabe o no tiene el conocimiento preciso de algo que va a adquirir, de un servicio, de un bien, no es infrecuente que se contraten peritos, consultores. Esta figura del gerenciamiento, ahora la estamos viendo en León, por ejemplo, en el caso del programa de luminarias, bueno, tiene la función de garantizar que se supervise a las empresas que están ofreciendo las soluciones tecnológicas, se supervisen los tiempos, se supervise la forma de convocar para que se respete la ley en cada caso. La función del gerenciamiento es muy precisa, tú pagas algo adicional para que una gente que sí sabe, se encargue de garantizarte que las cosas van a salir como tú quieres. Bueno, pues aquí la responsabilidad de la Universidad de Guanajuato quedó en entredicho cuando esto no sirvió para nada, y me llama la atención cómo esto de devuélveme 15 millones de pesos. Parece que en el sector público, cuando no es tu dinero, pues se vuelve muy fácil y muy sencillo gastarlo a manos llenas. Yo me imagino una empresa privada que destine 165 millones de pesos a un programa que no va a funcionar. No veo cómo, lo hubieran interrumpido cuando llevaban gastado un 10%, ¿no? Exactamente, Arnoldo, y bueno, comentarte que hubo dos coordinadores de proyectos por parte de la Universidad de Guanajuato. Uno es Enrique Mauricio Torres Herrera, que estuvo al frente durante el año 2009 y 2010, y después llegó Alfredo Wood Aguirre como coordinador. Pero bueno, en ninguno de los dos casos hubo este seguimiento, este gerenciamiento al que estaba obligado la Universidad de Guanajuato. Y bueno, comentarte que como parte del proyecto, el ISAPEX contrató a tres proveedores, que son Conectividad y Telecomunicaciones, SADCB, Corporativo Neto, SADCB, y Grupo de Tecnología Cibernética, SADCB, para el desarrollo de todos estos programas y todos los que se llevaron, bueno, los millones de tres contratos, además de lo que también se pagó a la Universidad de Guanajuato por este seguimiento que nunca hizo. Bueno, esto inicia en el 2008, en el 2003, el ISAPEX le dice a la Universidad, bueno, ya, se acaba el convenio de colaboración, regresa a mis 15 millones porque esto nunca funcionó, y hay observaciones del entonces órgano de fiscalización superior, Arnoldo, y bueno, ahora es la C, y las, ¿qué dicen estas auditorías? Las auditorías exponen que solamente hay una, ¿cómo se llama?, una sanción o se les pide entablar una demanda civil para recuperar tres millones cuatrocientos once mil pesos de los más de ciento sesenta y cinco millones, es lo que resuelve el órgano de fiscalización superior, porque comprueban que está el equipo, que está la fibra instalada, que están los servidores, pero pues lo que no funcionó fue el programa, entonces el equivalente al costo del programa son tres millones cuatrocientos once mil pesos. Eso es lo que se pide, y en el resultado, en el testamento del resultado de la auditoría íntegra que se hizo al Instituto de Salud Pública del Estado, se señala que quien estuvo como coordinador de proyecto era el director de planeación y desarrollo del ISAPEX. En ese momento que sale la resolución, al frente estaba el médico Gerardo Ortega Martínez, pero comentar, Fernando, que él llega cuando se hace esta serie de cambios dentro de la Secretaría de Salud al final del diseño de Juan Manuel Oliva, en medio de los señalamientos de corrupción, cuando estuvo Jorge Armando Aguirre al frente de la Secretaría de Salud, bueno, destituye a Jorge Armando Aguirre, llega a cubrir su lugar Héctor Jaime Ramírez Barra, que es el actor coordinador de la bancada panista, y con Héctor Jaime llega un nuevo equipo, un equipo cercano de colaboradores, y entre ellos estaba el director de planeación y desarrollo, Gerardo Ortega. Pero comentarte que cuando empezó el sinacer, quien estuvo a cargo de este programa fue Gilberto González, él era el director de planeación y desarrollo. Que fue alcalde de Dolores Hidalgo, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, sí, es él. Entonces, pues varios de los personajes que mencionas tienen trayectoria política, por ejemplo, estos dos funcionarios universitarios, bueno, Alfredo Wood fue subsecretario de Desarrollo Social, si no me equivoco, en la época de Romero Hicks, con Arturo Núñez, es un poco anterior a esto. Y mencionaste a Mauricio Torres, Mauricio Torres fue administrador en la Universidad de Guanajuato, secretario administrativo, y también tesorero en Irapuato recientemente. Sí, pues sí, y bueno, finalmente esta denuncia civil cae en el médico Gerardo Ortega Martínez, porque él es el que da como el cierre, el financier, y por eso el órgano de fiscalización superior señala que él es el que debe reintegrar los más de 3 millones de 412 mil pesos por este programa que nunca funcionó. Y bueno, pues comentarte también que, bueno, ya te mencionaba un poco de todo lo que se vio durante la época de Jorge Hernández de Irre Torres al frente de la Secretaría de Salud, que fue cuando hubo muchísimos señalamientos por corrupción, porque se cobraban dativas para dar contratos, por eso, sobre... Bueno, hubo varios despidos que dictó la Secretaría de la Gestión Pública, entonces a cargo de Luis Ernesto Ayala. Fueron 33 entre médicos y personal administrativo de la Secretaría de Salud, directores de hospitales. Por diversos temas, no únicamente este. Creo que este ni siquiera salió nunca a la palestra, pero sí había como que mucho desorden en ese momento en la Secretaría de Salud. Llega Héctor Jaime, como tú dices, pero se va al poco tiempo, porque pide licencia para irse a la campaña de Miguel Márquez y cierra el gobierno... Bueno, pues, Juan Luis Mosqueda, ¿no? Juan Luis Mosqueda. Juan Luis Mosqueda, exactamente. Así es, eso es lo que iba, Arnoldo. Por esta Secretaría han pasado cinco titulares desde que se creó el Sin Hacer, que primero, bueno, fue Jorge Armando Aguirre, que fue con quien nació este programa de Sin Hacer, después vino Héctor Jaime Ramírez Barba, luego vino Juan Luis Mosqueda, inicia la administración de Miguel Márquez con Ignacio Ortiz Aldana y actualmente, bueno, pues, está Daniel Díaz Martínez, al frente de la Secretaría de Salud. Han pasado cinco titulares y hasta el momento no se conoce que haya resultados para este programa de... o para sus acciones por este programa de Sin Hacer, que fue, pues, bueno, un gasto millonario. Pero mira, Carmen, me parece muy grave. Claro, quizás sea una muy buena idea hacer un registro automatizado de pacientes con riesgo en salud. Se gastan 165 millones y no lo hacen. Y resulta que hoy Guanajuato no lo tiene. Vulneraron incluso lo que pudo haber sido una buena idea. Y yo creo que va a ser muy difícil que hoy a alguien se le ocurra volver a plantear un registro en línea de pacientes después del fracaso del anterior. Se vuelve un tema como prohibido, ¿no? No se ha vuelto a hablar de eso. No, no, no. Y hoy tuvimos la oportunidad de dar nota de platicar con Daniel Díaz Martínez el actual secretario de Salud. Y, bueno, le preguntábamos sobre este caso, los avances que se llevan. Y lo primero que dijo fue, es un problema que a mí me heredaron. No, se lo heredaron a él y a varios más, pero ninguno de los herederos ha resuelto nada, ¿no? Efectivamente. Ni siquiera sabe el estatus que lleva este proceso jurídico. Nos remitió directamente al área jurídica para que se nos proporcionen información, porque incluso no estaba seguro si ya se habían entablado o no se habían entablado las demandas en materia civil si la Universidad de Guanajuato había regresado los 15 millones de pesos que se les solicitaron. Si hay un reintegro de algo de esos 165 millones de pesos que se tiraron para un programa que nunca sirvió, entonces está completamente fuera de todo. Como que a nadie le importa, ¿no? Ajá. A ver, y me llama la atención algo, Carmen. La Auditoría Superior, que antes era órgano de fiscalización, lo observó varias veces. ¿Qué pasa con los diputados que leen los informes de este órgano a lo largo de que, por lo menos, si es 2014, van cuantas, tres legislaturas? La 2012, 2015, dos legislaturas por lo menos. La actual y la anterior. Nunca este tema ha brincado, ¿no? No, no, no. No, 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 no ha salido. En ese momento, bueno, pues algunos medios de comunicación dieron cuenta, pero más o menos para ir al 2013, cuando salieron las primeras observaciones del órgano de fiscalización superior, ahora Auditoría Superior del Estado, y, bueno, pues se da el registro, pero no hay un seguimiento puntual para que efectivamente que estable en esta demanda se pueda recuperar el dinero que se malgastó. Y en la misma, ni en IFAPEC saben en qué estatus está, ¿no? El secretario de Salud me decía, no, yo, este, pues yo nada más, porque yo le dije, entonces me está diciendo que no se ha hablado ningún tipo de demanda, me dice, no, 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 yo no te puedo asegurar eso, te pido que lo veas con el área jurídica, porque no es un tema que tengo yo, es un tema que está en el área jurídica. Entonces, quedaron de la Secretaría de Salud a hacerme llegar información sobre los avanzos que se tengan en este... Oye, pues, ¿a qué se dedica este secretario, Daniel Díaz? Porque tampoco atiende al dengue, por ejemplo, el problema del dengue se lo encarga un vocero, que es Juan Luis Mosqueda, el tema administrativo y financiero se lo encarga al primo del gobernador, Fernando Reynoso Márquez, y ahora los temas de los problemas que le heredaron, como él dice, se los encarga al jurídico. ¿Y él qué hace? Pues... Es la gran pregunta. Dicen por ahí en una columna política que le di ayer y le decimos atender al gobernador es el médico personal del gobernador y es el que lo tiene en buenas condiciones. Bueno, está bien, pero para eso no hace falta ser secretario de salud. Gracias, Hernández. Pues, bueno, así esperamos que nos llegue esta respuesta para conocer si hay avances del área jurídica, porque tampoco tenemos la certeza. Yo de manera extraoficial ahí, cuando estaba revisando el tema, tupe que se había entablado la denuncia civil, pero la verdad es que no tengo la certeza que es mejor que el área jurídica de la Secretaría nos puedan informar y qué avances llevan y si se ha podido recuperar algo del dinero. Claro, 165 millones de pesos no se pueden esfumar así como así, ¿no? Ajá. Muy bien, Carmen. Entonces, bueno, pero hay más temas aparte de esto que tuviste hoy en la mañana, una mañana que empezó en Guanajuato con una reunión ahí donde estuvieron presentes buena parte de la estructura del gobierno del estado, ¿no? Así es, sí, ahí es donde nos encontramos con la Secretaría de Salud, bueno, pues se dio una reunión del Consejo para el Impulso Social para conocer los avances. Ah, dice mucho que no voy a hablar de Impulso. Sí, ya regresó. Antes se lo encontrabas hasta en la sopa. ¿Y qué dijeron? Bueno, pues comentar, Fernando, primero que este... el gobernador, bueno, ya saben, las cifras bonitas, los avances que se han dado y que en el 2016, 2017 se han invertido 6 mil millones de pesos, pero ya en la entrevista le preguntábamos al gobernador cuando se presenta el Impulso Social, la estrategia de Impulso Social, se ve como una... pues sí, como una estrategia para reconstruir el tejido social. Así se presentó, lo recuerdo bien, se hizo mucho énfasis en eso. Ajá, y bajar los índices delictivos y bueno, una mejor sociedad, ¿no? Hoy se presentan avances, pero los avances que presentaban son parte de los resultados de Corneval en disminución de pobreza extrema, los servicios de salud y preguntándole al gobernador para cuándo vamos a ver reflejado en materia de seguridad esta multimillonaria inversión de Impulso Social. Y él comentaba que es un... se tiene que dar a mediano y largo plazo que tiene que ser aproximadamente entre 5 y 10 años cuando empecemos a ver que bajen los índices índices delictivos en Guanajuato porque una cosa es cambiar la infraestructura y hacer ver más bonitas las ciudades, pero otra es cambiar a las personas. Que se trata de un tema generacional que tendrá que irse trabajando poco a poco. Entonces, bueno, nos hablaban de la reconstrucción del tejido social que se verá hasta dentro de unos 5 o 10 años. Bueno, es como patear el bote. Pero, en fin, concedamosle el beneficio del lado del gobernador. Lo que no se vale es que, bueno, se haya vulnerado un poco o mucho este programa al vincularlo lamentablemente a promoción de candidatos y de personas que es lo que pasó primero con Héctor Jaime que no prendió y luego con Diego Sinué que parece que tampoco prendió a final de cuentas. Así es, Fernando. Y bueno, pues comentarte que también ahí tuvimos la oportunidad de hablar con el gobernador sobre el tema de la inversión de Toyota. Importante, el viernes se anunció y no había habido respuesta del gobernador. Así es, fue hasta el día de hoy. Bueno, pues ya comenta que se trata de repercusiones de que no hay una certeza en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, pues esta es la postura que toma el gobernador. Dice que los incentivos que ha dado el gobierno al Estado son muy pocos comparados con los que da otros estados y él confía en que aunque la inversión sea de 700 millones de dólares en algunos años pueda crecer hasta 2 mil millones de dólares porque dice que esa es como la historia, ¿no? que se repite con otras armadoras como General Motors que también llegó con una inversión mínima a Guanajuato y ha ido creciendo al paso de los años y que no le resulta que sea contraproducente los mil millones de pesos que dio el gobierno de Guanajuato para los terrenos con la inversión de 700 millones de dólares porque dijo él será una inversión que pudiera ir creciendo en los próximos en los próximos años. No se le nota angustiado por este tema. No, no, no y que van a venir japoneses a dar más detalles sobre este recorte de inversión pero no dijo para cuánto tampoco. Muy bien. ¿Le habían avisado a él o se enteró por los medios de comunicación como nos pasó a nosotros o a todos los demás? Fíjese que ese tema si no le pregunté si él tenía conocimiento desde antes o si fue a través del boletín que me hizo Toyota. Y se atrasa la apertura también una vez más ¿no? Así es. Ya se está calculando fines del 2019. Ajá, así es. Fernando, ya para estar en marcha en el 2020. Muy bien. Bueno, pues empezó ajetreada la semana Carmen. Vamos a ver qué dicen los diputados del tema de sin hacer ¿no? A ver si siquiera tienen idea del asunto la comisión ahí de ¿cómo se llama? ¿la comisión de hacienda? Sí, sí, comisión de hacienda o también con el propio señor Ramírez Barba. Estaremos buscando la ronda ahorita a más que creo yo enfocados en el que inicia el próximo miércoles las entrevistas para los dos aspirantes a la fiscalía de corrupción. Entonces, bueno, pero estaremos gustándolo. Que finalmente se inscribieron ¿cuántos? Doce. Doce. Bueno, doce y con esto queda descartada cualquier posible reforma a la ley orgánica del Ministerio Público como se ve exigido a través de organizaciones sociales con lo que yo hablé el viernes con la presidenta con Angélica Catillas y ella me comentaba que no, que ya no pretenden hacer o ya no habría ninguna iniciativa para hacer la reforma y quitar el requisito de los diez años en investigación y persecución del delito porque había tenido doce personas y con eso era suficiente para conformar una terna y poder elegir a la fiscal de corrupción. Entonces, que le iban a dar prioridad a revisar los perfiles de las doce personas que quedaron finalmente inscritas y, bueno, comentarte que, bueno, se cerraron doce, diez hombres, dos mujeres y, por ejemplo, entre los que destacan, tú ya lo adelantabas, viene Demetrio Baladez que fue ex procurador de ex subprocuración de justicia. También está Navigio Gallardo que es el que está ahorita como de manera interina cubriendo esta fiscalía especializada en delitos. Y que no puede presumir ninguna investigación seria, ¿no? Exactamente. Ahora que se fue el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, por lo menos, dijo que había metido a la cárcel a algunos exgobernadores, pero creo que Navigio ni a un empleado de correos, que bueno, los correos no dependen del Estado, pero no ha llevado a cabo ninguna investigación que tenga resultados. Efectivamente, Raúl. Y pues bueno, así está el panorama y seguramente mañana entendemos más sobre que, por ejemplo, cuando le tocó a Héctor Jaime Ramírez Barba el tema de financiación, pues, ¿qué hizo? Y está dando también la información de la Secretaría de Salud para conocer los avances en el año. Muy bien. Carmen, te pregunto rapidísimamente el Cervantino en Guanajuato, pero lo que llamó la atención fue esta nota donde un grupo de estudiantes organizaron una pachanga, se bebieron todo lo que encontraron y uno de ellos terminó hospitalizado provocando una alarma, ¿no? Sí, fue el fin de semana las fiestas ahí de estudiantes donde, pues, pues, económico, ¿no? Se preparan las famosas aguas locas con el cal y los estudiantes decidieron para festejar un cumpleaños preparar un rotoplas de agua loca. Un rotoplas nada más, bueno. Sí, 500 litros y pues una persona, una mujer resultó intoxicada por la ingesta de alcohol, ¿no? Sí, se les acabó la fiesta. Pegándole un susto a todos y acabando con la fiesta, ¿no? Sí, 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 pues, sí estuvo grave. La calidad del alcohol, la cantidad. De ahí, además, el primer fin de semana Cervantino, ¿saldo blanco, todo tranquilo? Saldo blanco, tranquilo, fíjate que personalmente me tocó el viernes estuve en el centro y muy tranquilo, o sea, sí había gente, pero no la cantidad que una está acostumbrada a ver este por el Cervantino. Me parece que al menos ese primer fin de semana hubo un número moderado, siempre el segundo fin de semana es el más concurrido, pues bueno, estábamos esperando porque al menos el primero estaba la ciudad, el viernes estuvo bien tranquilo. Tranquila, bueno, hay que recordar que acaba de pasar un sismo en la Ciudad de México, mucha gente venía de allá y sí, las prioridades han cambiado. Carmen, gracias por el reporte, seguiremos atentos a lo que pase con las reacciones sobre ya no tanto el programa Sin Hacer que no se llevó a cabo, sino por qué no se ha actuado en consecuencia para investigar cómo se esfuman 165 millones de pesos en un estado de derecho, teóricamente, en el vivimos. Así es, Armando, esperemos pendientes. Gracias y muy buenas tardes. Gracias.